¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Arriba! 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 ¡Que se va a ser algo de serpiente! ¡Eso! Contra las drogas de lo que nadie Si se conmigo, ¿dónde quieres? Has visto un auto como el mar Te sientas como siempre Por estar con la mano Nunca ve si no existen tus condiciones Porque sabes que siempre aquí me tienes Y desde el momento que esto ha alcanzado Me hiciste perseguida Y esto se ha terminado Hasta aquí tengo tu amante Tiene que siempre valorar mi salte Y esto se conmigo Sin ninguna condición Hasta aquí tengo tu amante Tiene que tener un paso a darle Y esto se conmigo Tiene que tener un paso a darle Y esto se conmigo Y esto se conmigo Y esto se conmigo Tiene que tener un paso a darle Encontra de siempre y de la bendición es Este mundo te pides en mente En fin de sobra pasada la gloria Comienza a caerquilla, que sabes con la gloria Encontra de estar cerrado en los deseos En planos de punto asumimiento Aprendiendo a verte con tu amante Es tu también la forma de dar poder dejarte Hasta aquí tengo tu amante El que siempre mando a pintarte Un segundo, un minuto, sin ninguna posición Hasta aquí tengo tu amante El que te digo con tu amante Después de que te vayas, te llevamos de nuevo Hasta aquí tengo tu amante El que te digo con tu amante Después de que te vayas Que te vayas, te llevamos de nuevo Y esto es un honor Para que te vayas, te vayas Te llaman hasta aquí Gracias, gracias por las horas Gracias Gracias, gracias